Que fue el que después yo perdoné, era el jefe de los torturadores, aunque él personalmente nunca me torturó. Pero bueno, me golpeaban y me golpeaban y me golpeaban interrogándome donde estaban las casas. Pues yo conocía todas las casas de seguridad del país, entonces yo era el jefe. Entonces conocí donde estaba Carlos, donde estaba Pedro Araújo, donde estaba Eduardo Contreras, donde estaban todos. Pero, claro que iba a decir, no dije nada porque los hubieran matado a todos. Y no dije nada. Entonces me golpeaban y me golpeaban y me golpeaban y yo me di cuenta que me iban a matar. Que en algún momento me iban a matar. Y en algún momento me dieron una golpiza que me quebraron las costillas y llegó ese hombre que era mayor de la guardia, no me acuerdo su nombre, que fue el que yo perdoné después. Y le digo, no lo maten todavía. No, hay que hacerlo al hablar. Y me siguieron interrogando. Un día de tanto dejaron de golpearme. Como, yo no sé, a los 20 días, al mes, quién sabe a qué hora. A los cuántos días, no sé, no me acuerdo. Y yo, por supuesto, me extrañé nada más que no me siguieran golpeando. Y era que Somoza, en presencia de Oduber, presidente de Costa Rica, fue interrogado por Silvio Mora y le preguntó que cuándo, periodista, que cuándo me llevaban a los tribunales. Y Somoza quedó viendo Oduber y que lo hizo así, quedó viendo por todos lados y dijo, en el momento oportuno, porque estaba con sus tragos, eso me salvó la vida. Entonces, ese día dejaron de golpearme. En el momento, y los guardias se pusieron molestos con Somoza, incluyendo a Jenny, todos se pusieron molestos porque tenía la intención de matarme. Y llegó el oficial, que me interrogaba, y me dijo, hombre, yo no sé si admirarte o respetarte o qué, pero la verdad es que vos no hablaste por pura vanidad. ¿Creías que te íbamos a matar? Y entonces dijiste, ¿para qué voy a hablar si me van a matar? ¿O creías que no te íbamos a matar y dijiste, ¿para qué voy a hablar? ¿Qué van a decir de mí los demás si hablo? Pura vanidad la tuya, me dice. Por eso no hablaste, me dice, no porque, no por convicciones políticas, sino por vanidad, sos un vanidoso. Pero de todas maneras, déjame decirte que tengo cierto respeto por vos. En efecto, ya todos los guardias me respetaban, menos un cabrón chele que me llegaba a escupir los vasos de agua y me golpeaba. Pero bueno, entonces, un día y tanto me sacan de la celda y me vendan. Ay, ya me van a matar, dije yo. Me pusieron una venda, ¿no? Y me sacaron. Y era que me iban a solear porque me llevaban al Consejo de Guerra. Y me llevaron al Consejo de Guerra y me aislaron de los demás. Pero que no hablara con nadie, pero los demás me aplaudieron, me llegaron y nos castigaron por eso. Entonces, el tipo este, cuando yo le dije, cuando me dijo que yo no hablaba por vanidad, le dije, mira, cuando triunfe la revolución, me voy a vengar de vos. ¡Ajo! Porque cuando triunfa la revolución, dice este jodido, dice, que el que me hace va a vengar de mí. Y cuando triunfa la revolución, carajo, lo capturan al pobre hombre y me lo llevan, hombre. Y yo le digo, ¿te acordás lo que te dije? Que cuando triunfara la revolución, me iba a vengar de vos. Y el hombre con la cabeza agachada, hombre. Entonces, ¿sabes cuál es mi venganza? Le digo, mi venganza es perdonarte. Y lo puse libre. Esa fue mi respuesta al jefe torturador. Cuando estábamos en la cárcel, llegó un oficial de la Guardia Nacional, lleno de alegría, a decirnos que Carlos Fonseca había muerto. Nosotros le respondimos Carlos Fonseca es de los muertos que nunca mueren. Posuidas por el Dios de la furia y el demonio de la ternura salen de la cárcel mis palabras hacia la lluvia y sediento de luz te nombro hermano en mis horas de aislamiento vienes derribando los muros de la noche nítido inmenso. En la canción de Carlos y suya, ¿no? Porque esa canción es de Carlos Mení. Bueno, él tomó un poco de un libro mío. Pero el actor de esa canción es Carlos, no soy yo. Eso fue así, o sea, fue un guardia ahí. Fue Colas Vallesalina que está aquí en Nicaragua ahora. ¿Cómo fue? Que dice la Rosario que estos anteojos que ando se parecen a los de Nicolás Vallesalina. Eso me dijo, no te pongas esos anteojos que parecen a los de Nicolás Vallesalina, pero como ando un ursuelo me los pongo. Entonces Nicolás Vallesalina llegó a la celda con novedades. Y me dijo... El diario. El diario novedades. Y me dijo que habían matado a Carlos. Entonces... Yo lo sinteticé la frase porque yo me sorprendí y miré el periódico y cuando miré que era evidente que estaba muerto Carlos fue cuando yo le dije mire, coronel, Carlos es de los muertos que nunca mueren. Y de allí yo lo conté y Carlos Mejía lo grabó en un discurso porque fueron 100 meses y lo puso a la cabeza de esa bellísima canción que se llama El himno a Carlos que dice Fidel Castro que es la canción que más le ha gustado de cuantas canciones he escuchado en la vida. Comandante Carlos, Carlos Monseca Calle a pan, vencedor de la muerte Novedad de la patria rocineña Mi cara mantena te grita presente Comandante Carlos, Carlos Monseca Calle a pan, vencedor de la muerte Novedad de la patria rocineña Mi cara mantena te grita presente No sé qué sentí, ni siquiera, creo que después que me notificaron de la muerte de Carlos hubo una especie de omnibulación de... me quedé como la mente en blanco durante largo rato. Pero bueno, otras muertes dolorosas fue la de Pedro Arau. Estaba yo preso. Cuando mataron a Pedro Arau. Cuando... Me dolió mucho la muerte de Enrique Smith porque era muy amigo mío. Y muchas muertes, pues sí, es horrible. Fíjate que todos los compañeros que fundamos el Frente de Enrique todos murieron. Todos murieron. El último fue el coronel Santos López que murió, el único que murió de muerte natural en Cuba. Nos reunió Fidel y con profundo respeto nos pidió que nos uniéramos. Fue una delicadeza porque Fidel fue muy delicado siempre, muy respetuoso con nosotros. Jamás dijo algo que pareciera una orden. Él recomendó, por ejemplo, que elimináramos el servicio militar obligatorio. Nos recomendó y no le hicimos caso. Nos recomendó que hiciéramos elecciones casi inmediatamente después de la victoria y no le hicimos caso. Nos daba recomendaciones generalmente no las atendíamos. Esta recomendación de la unidad fue la única que nosotros atendimos y se formaron las tres tendencias se unificaron y se llamó la Dirección Nacional Conjunta del Frente Sanitario. No estaban todos los miembros de los que se conformó esa dirección que después se agregó pues que la mayor parte de ellos desertaron en las filas de nuestra organización. Señalaba un amigo nuestro muy querido y respetado que la unidad del Frente Sandinista de Liberación Nacional no es una suma sino una multiplicación. Es algo más todavía una progresión geométrica en el desarrollo de las fuerzas revolucionarias nicaragüenses. la unidad por otra parte no fue un acto emocional ni un decreto fue el resultado de un proceso difícil lleno de contradicciones y al mismo tiempo fue el resultado de la reflexión de la madurez de los revolucionarios nicaragüenses. Igualmente se puede afirmar que la unidad de los sandinistas es el mejor homenaje que le podemos brindar a la sangre de los combatientes sandinistas que cayeron en montañas campos y ciudades no por una tendencia del Frente Sandinista sino unidos por el lema que surgió con nuestra organización de Patria Lido de Morir. El pueblo es unido jamás será vencido a Nicaragua libre Las revoluciones son la creación heroica de los pueblos Compañeros combatientes sandinistas de toda Nicaragua hemos conquistado la victoria hemos expulsado de nuestro suelo algenocida Somoza ¡Viva la gran insurrección de Polar Sandinista! ¡Viva la gran insurrección de Polar Sandinista! Te voy a decir lo que dije esta es la victoria del pueblo no es la victoria definitiva porque esta victoria está vinculada a nuestra unidad si nos mantenemos unidos vamos a seguir adelante si nos dividimos vamos a la derrota y debemos de pensar en este minuto glorioso estoy tratando de decir exactamente lo que dije en aquel instante en este minuto glorioso es el inicio de momentos extraordinariamente difíciles el enemigo no se va a resignar a nuestra victoria y aquí va a haber una confrontación violenta con los enemigos del pueblo dentro del marco de la lucha de clases y los guardias nacionales se van a levantar en armas como efecto te dan y se levantaron en armas junto con muchos campesinos nosotros cometimos errores y propiciamos que algunos campesinos estuvieran descontento pero digamos el epicentro de la contrarrevolución fueron los guardias la dirección del frente nos propusimos porque pensamos fíjate la primera vez que lo voy a decir que los yanquis se iban a oponer a mi nombramiento entonces íbamos a hacerles la concesión de que yo me retirara como ministro del interior y dijimos allá vamos a proponer que Tomás sea el ministro del interior porque yo como tenía fama de radical los yanquis lo van a rechazar íbamos a entrar en pláticas con los norteamericanos yo era inaceptable porque tenía la imagen de ser radical y en ese momento Daniel no era tan conocido y pensé que iba a tener una buena imagen la presencia de Daniel ahí mejor que la de Humberto y entonces yo por eso propuse que fuese Daniel viva el frente sandinista de liberación nacional viva viva el frente sandinista de liberación nacional viva patria libre y aquí todo nuestro pueblo tendrá que estar de una u otra forma organizado en las milicias en los CDS en la organización de mujeres en la juventud sandinista y ustedes compañeros de la policía o del ejército listos para defender nuestra patria y nuestra revolución y las conquistas que hemos logrado después de tantos sacrificios y de tantos años nosotros estamos seguros de que ustedes van a ser policías eficientes soldados eficientes que estarán dispuestos a luchar por nuestra patria a luchar por las conquistas de nuestro pueblo a estar en la primera trinchera a la hora del combate patria libre no